Gracias, Johan, y muy buenas tardes, queridos televidentes de TV Sur, Perceladón, a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, nos place sobremanera contar con la gratísima presencia de Miriam Borbón, muy conocida Miriam Borbón, muy querida, muy apreciada en el campo musical y también como persona orionda del cantón de Perceladón. Bueno, y para mí, en lo personal, es un enorme placer tenerla aquí en los estudios de TV Sur, Perceladón. Yo sé que usted es de esta zona y viene a menudo, pero hoy la trae un proyecto importantísimo. Bienvenida, gusto saludarla, buenas tardes. Muy buenas tardes, Franklin, y muy buenas tardes a todo el público en general de mi querido cantón, Perceladón. Como dice Franklin, para mí es un gusto estar aquí, pero principalmente contarles el proyecto que tenemos, una idea que surgió de unir o de reunir, más bien, a algunas cantantes generaleñas, o de Perceladón, más bien. La idea es reunir por lo menos unas 15, 20 voces y hacer un gran evento donde todas ellas van a cantar, donde se les va a hacer un homenaje, homenaje a las voces de Perceladón. Qué interesante. Bueno, ahorita hablamos de ese proyectito, pero Miriam Borbón, ¿a los cuantos años empezó usted a cantar, Miriam? Bueno, yo creo... Todos lo recordamos, pero ya vamos a... Sí, yo creo que soy la primera cantante que salió aquí en Perceladón. Yo empecé a cantar como a los 14 años, 14, 15 años, que mis papás no querían dejarme cantar, pero yo quería, y ellos pues me dieron esa oportunidad, Alex Zúñiga, que fue la persona que me llevó a los escenarios, digamos, de aquí de Perceladón y toda la zona sur, lindísimo, y ya después en San José y todo. Bueno, la recordamos con los Bruncas, también la recordamos con el grupo Aquellos de Otro Zúñiga, ¿verdad? Sí, Adrián. Adrián. Sí, Adriáncito, él también hizo ese grupo, bueno, bajo la dirección también de Alex, y fue un éxito ese grupo Aquellos, muy, muy bonito. Correcto. Correcto, luego emigró para San José, y donde ha tenido la oportunidad también de trabajar con grupos musicales. Sí. Nos contaba, fuera de cámaras también, que tiene la oportunidad de estar en el San José Palacio. Sí, bueno, yo cuando me fui a San José, mi idea siempre había sido trabajar en un grupo que fuera exclusivo para hoteles. No sé, una idea mía, y en realidad así, Dios me dio la oportunidad de trabajar en hoteles, primero en el Hotel Cariari, luego en diferentes hoteles y clubes de San José, y en una oportunidad también estuvimos en televisión. ¿Estuviste en televisión? Sí, en televisión un tiempo, que la gente tal vez recuerda, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo mantiene esa voz, Miriam Borbón? Bueno, bueno, sí, sinceramente sí me cuido mucho. Trato de, en los momentos que no tengo que cantar, y este es un consejo para las chicas que están en el grupo de las voces de Pérez Celedón, que cuiden esa garganta, que traten de no hablar mucho, que no tomen cosas muy frías o muy calientes. Esa es la manera de cuidarla, y no sé, también Dios, ¿verdad? Que el Todopoderoso que le da a uno ese don del canto y esa facilidad, ¿verdad? Claro. Aún vemos más en este proyecto que se pretende. Sí, bueno, como yo te conté... Ayer, por cierto, en hora de la noche, tuve la oportunidad de contar con un numeroso grupo de muchachas aquí en los estudios de TV Sur. Sí, bueno, nosotros las... bueno, también quiero contarles que tengo a Silent Mora, que es, bueno, mi colaboradora número uno aquí en Pérez Celedón, y nosotras convocamos para ver cuántas personas llegaron, y en verdad, pues, llegaron 15 cantantes, imagínense ustedes qué belleza, y faltan, ¿verdad? Faltan muchachas, y bellísimo, bellísimo. Yo hasta las puse a cantar ahí y todo, muy, muy bonito. En sí, ¿cuál es de...? Bueno, me decías también que hay una actividad en el Prado más adelante. Sí, la idea es hacer ese homenaje en el Prado. Ahora, nos contaba Randall, que está haciendo unas remodelaciones en espera también de ese evento. Yo pienso que la gente de Pérez Celedón no se puede perder eso. Es algo nunca visto aquí en este cantón, y yo creo que en Costa Rica, porque reunir 15 voces de un solo cantón, y que todas tengan una voz hermosa, y que puedan hacerlo, y que nosotros logremos hacer ese evento, va a ser algo grandioso, algo genial. Bueno, es importante dar a conocer lo que es el número telefónico. Sí, igual, si hay alguna mujer, no importa la edad, no importa simplemente que cante, puede llamarme al 8814-2447. Estoy para servirle. ¿Y el de Silent, también? Sí, el de Silent, no lo tengo. ¿Lo vamos a conocer? ¿Cuál sería Silent? 8322. 8322. 11-54. 11-54. Aprovecho para saludar a la periodista Zaylin Mora, persona también a la cual yo aprecio enormemente. Así es que un gran abrazo, un saludo para Zaylin Mora. Bueno, Miriam, pues agradecerte la oportunidad. Yo tuve la dicha de escucharte con los bruncas. Qué lindo. Bueno, así hace bastante, ¿verdad? Sí, hace algunos años. Pero en realidad yo pienso que los años, la edad no importa. Así es. Mientras tengamos, mientras tengamos la voz, mientras tengamos esa actitud de lucha, de seguir adelante, de ser felices, de disfrutar la vida. Eso es lo más importante. Es lo más importante, primero, también tener a Dios en el corazón, tener a Cristo en el corazón y decir uno, gracias a Dios estoy aquí. Así es. Miriam, ¿de qué comunidad aquí a Pérez de Lodón? Bueno, yo nací en la Piedra de Buenavista. La Piedra de Buenavista. Disfrutemos esa noche. No se les olvide, el 24 de agosto tenemos una cita. Muy amables. Muchas gracias, Miriam. Un gusto de saludarte y tenerte aquí en nuestros estudios. Miriam Barbón. Gracias. Buenas tardes.